Altura, crucero Ya no me interesa más altura Crucero, de arriba no te veo Y voy buscando tu huella mojada en mi cabeza Pero el sol cocina ideas en la frente de la gente Y qué mala soledad Altura, reflejo, se llenan de cangrejos Las orillas sin gloria del vento en mi memoria Marco polo, tierra, nadie, agua, todos, aire ¿Quién? ¿Quién? Grito espuma ¡Libertad! Altura, compadre, amiga inseparable Guarda mis oraciones, vivir de vacaciones Libre como el agua viva Este verano es más liviano Y que las plumas del avión Altura, crucero Subite a mi velero Tengo tiempo de sobra Tiremos por la borda Lo quitado, lo bailado El futuro terminó Y empecemos otra vez Altura, crucero Es pluma, libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!